hola queridos amigos un saludo a todos aquellos que estaban viendo el vídeo en este momento les doy la bienvenida a tu canal favorito te lo enseño ya en este vídeo tutorial te daré varias posibles soluciones para reparar el error fatal en dragon ball z kakarot para ello te invito a quedarte a ver todo el vídeo ya que cualquiera de estas posibles soluciones te va a ayudar a corregir o reparar este error yo en este momento no tengo el juego instalado pero ustedes van a hacer el mismo procedimiento que yo voy a realizar ok bueno lo que vamos a hacer es lo siguiente vamos a ir a el icono del juego y le vamos a dar clic derecho luego vamos a seleccionar la opción que dice propiedades cuando estemos dentro de propiedades no va a aparecer varias opciones en las cuales vamos a buscar la que dice compatibilidad cuando estemos aquí en compatibilidad a ustedes les va a aparecer varias opciones y vamos a buscar la que dice cambiar configuración de dpi alta esta opción les va a aparecer acá donde están viendo el cursor la vamos a seleccionar luego les va a aparecer otra ventana en la cual vamos a hacer lo siguiente vamos a desmarcar perdón una casilla o una opción la cual dice anular el comportamiento de escalado de dpi alto cuando hayamos hecho eso le vamos a dar en aplicar aceptar luego nos va a quedar acá en esta ventana y vamos a darle en algunas personas les aparece deshabilitar el ajuste de escalada de la pantalla si se usa configuración elevada de ppp ustedes lo que van a hacer es habilitar la le vamos a dar aplicar aceptar para que los que les aparece la siguiente opción la cual presten atención lo que les voy a decir optimizaciones de pantalla completa vamos a seleccionar la para desactivar dicha opción luego le vamos a dar en aplicar y aceptar de allí ejecutamos el juego y cerramos para ver si el problema se soluciona si en dado caso no llega a servir de esta manera la segunda posible solución que yo les recomiendo es que actualicemos todos los drivers drivers y controladores de nuestra computadora ok cuando hayamos actualizado todos esos drivers vamos a reiniciar la y volvemos a ejecutar el juego para aquellas personas cuando les llega a funcionar de la manera que les dije anteriormente vamos a ir a donde dice sting ok vamos a ejecutar perdón el sting y luego nos vamos a la biblioteca vamos a seleccionar la parte de juegos en este caso yo tengo otro juego instalado pero a ustedes van a seleccionar el juego de dragon ball z kakaroto le vamos a dar clic derecho de allí vamos a darle donde dice propiedades y procedemos a seleccionar donde dice archivos locales cuando le demos archivos locales le vamos a dar en la opción que dice verificar integridad de los archivos recordemos que cuando le damos a esta opción va a reparar el juego completamente pero tenemos que tomar en cuenta que va a demorar algunas algún tiempo dependiendo de lo pesado que se encuentre el juego o dependiendo de la conexión de internet que entiendes en tu hogar si no te llega a funcionar de esta manera pues yo les recomiendo ir al administrador de tareas y vamos a realizar lo siguiente vamos a buscar la siguiente opción que es la de procesos y vamos a finalizar tarea por ejemplo de los navegadores que tengamos ejecutados en ese momento y solamente vamos a dejar los programas necesarios para nuestro computador recordemos tener un poco de precaución ya que este es al finalizar algún proceso que sea adecuado para nuestro computador puede ser que es más logremos la computadora o empecemos a o empiece mejor dicho a dar errores por haber finalizado dicho proceso así que debemos tener un poco poco de precaución con ellos cuando hayamos finalizado los navegadores y los programas que no tienen mucho que ver con nuestro rendimiento de la computadora pues procedemos a ejecutar dicho juego la última posible solución que es la quinta posible solución vamos a desactivar el antivirus y el firewall porque este muchas veces el firewall no permite que el juego se ejecute correctamente y nos aparece el fatal error en dragon ball z kakaró